Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, compañeres. Estamos a 27 de septiembre, son las 7 y 9 minutos, hora de la Ciudad de México. Y vamos a dar comienzo con esta sesión, primera sesión de la introducción de los sueños por Sigmund Freud, en la que vamos a estar despejando algunas dudas que nos hayan surgido y haciendo un leve resumen, por así decirlo, de las ideas que vayamos interpretando a lo largo de la lectura. Bueno, así que, inaugurada la sesión, bienvenido, muchas gracias a todos por estar aquí. Y no pasó nada, no pasó nada. Pues creo que la primera parte está muy clara con el título, básicamente nos viene a, o sea, lo que veo que nos plantea para el capítulo entero es, pues, la información de dónde la saca, ¿no? Para plantear su cuadro teórico, su marco teórico, perdón, de cómo va a sustentar esta técnica psicológica que permite interpretar los sueños, según sus propias palabras. Yo creo que así nos plantea bastante claro el principio de la obra. Y me gustó mucho que empezó mencionando a Aristóteles, como que en las primeras... Uy, sí, eso es como que subrayado, ¿no? Dicho sí lo tengo subrayado. Yo también, lo subrayé, fue como que me gusta mucho el parteaguas que hizo antes y después de Aristóteles, o sea, antes de Aristóteles que decía que los sueños se interpretaban de manera de... Divina. Ajá, así como que o estás soñando por designios de los dioses que te están avisando de algo bueno, o por los demonios. Que los demonios lo que hacían era como que distraerte, ¿no? Que no estuvieras como que al cien. Sí, Aristóteles lo define diferente, ¿no? Sí. La vida anímica durante el estado de reposo, que es dormir. Es como, a ver, pues, es más bien algo que está funcionando ahí, no te lo están mandando los dioses, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que entiendo yo que dice de... de que sí es una actividad anímica. O sea, según yo lo que medio entendí, que decía... Ah, no, sí, sí tienes razón, porque los autores antiguos, anteriores a Aristóteles, no consideraban el sueño como un producto del alma soñadora, sino como una inspiración de los dioses, ¿no? Entonces, Aristóteles ya empieza a hablar de que, oigan, no, esto no es así como que se gusta iluminó y hubo algo, ¿no? O sea, hay una actividad. A lo mejor no define exactamente qué es, pero hay una actividad mientras estás dormido. Sí, de hecho, como se da cuenta es con lo de la temperatura que menciona, ¿no? Que como que empezó a hacer observaciones Aristóteles y se dio cuenta que si le subía la temperatura a unos grados, lo estaban quemando, caminando sobre el fuego. Y ahí es donde hizo el click, ¿no? Así de, oigan, aquí hay algo más. ¿Sabes qué? Esa parte me recordó algo, que creo que esa parte de la temperatura lo hizo por no dar un ejemplo muy burdo, porque creo que con el ejemplo que es más fácil de ver es con hacerte pipí en la cama. Cuando sueñas que estás haciendo pipí, o sea, que estás orinando, muchas veces pasa que se vuelve real, ¿no? O sea, como que esa actividad es tan notoria afuera que adentro también se refleja o al revés. Entonces siento que con ese ejemplo hubiera sido más claro. De hecho, sí. Pero como para no ponerse a un nivel tan bajo en la vida, puso esto de la temperatura, ¿no? O sea, si te da tantita temperatura, vas a soñar que te estás quemando o que estás en una hoguera. Lo importante aquí es que hay un reflejo, ¿no? tanto con lo de adentro como con lo de afuera. Y la observación que hacía de los médicos, o sea, que dice, oiga, y esto puede servir para que un doctor se dé cuenta de que alguien está desarrollando una enfermedad dentro de sí. Y dices, ah, qué buen enfoque, ¿no? Siento que ese también estuvo bueno como ejemplo. Sí, sí, sí. Y hasta ahí la participación de Aristóteles. Sí, ya después, como que ese es un buen punto de partida. Hasta aquí todo bien, ¿no? Según yo, es como que, ok, está dando una base muy, muy, muy de los cimientos. Después, yo no sé quién son Macrobio y Artemidoro, pero de ellos dos se basa en las dos divisiones, ¿no? Para dar una interpretación a los sueños. Decía que la primera eran los sueños que dependían del presente y del pasado, pero carecían de un significado con respecto al porvenir. O sea, nada que ver con lo que pensaban antiguamente de los dioses y que te decía, vas a ganar la guerra porque lo soñaste. Y la segunda era considerada como determinante del porvenir y en esta se incluían los sueños simbólicos. Y según yo, al hacer esta doble distinción, es cuando ya nació la necesidad de que existía una interpretación onírica o interpretación de los sueños. Pero fíjate que esa parte sí te está hablando, o sea, Macrobio y Artemidoro, sí te está hablando de esta parte divina. Sobre todo en la segunda. O sea, en la segunda es porque incluso dice que se iba al oráculo directo, como que él era el que hacía la interpretación. Ajá, sí. La parte del oráculo. Y la primera sería esta que te había mencionado, que era así como que más para... no tiene nada que ver con el porvenir, entonces te está distrayendo. Ajá, o sea, sí, por eso digo, todavía no se decantan ni por una ni por otra. Es como que es triste estas dos, pero hay que saber interpretarlos, porque si no, no sabemos si nos va a decir algo del futuro o si te está distrayendo. A mí lo que se me hace súper interesante, independientemente del método de interpretación, es que desde ese entonces ya se está hablando de una interpretación de sueños. O sea, ya se está hablando de que, oye, el sueño es importante. A lo mejor no sé cómo, no sé por qué, pero fíjate cómo es importante. Y a mí me recordó mucho esta parte, estar leyendo esto, no sé si han visto la serie de Vikings, vikingos. Sí. Donde cuando van con este, pues no es el oráculo, pero es esta persona que les veía las... El mago este, ¿no? Sí, el mago este que ni siquiera tenía ojos y que va de repente, pues todos los personajes, ¿no? Y es que soñé de que esto, que esto, y ya les contaban todo el sueño. Bueno, esto, eso significa que... Y ya les daba su interpretación, ¿no? Que tenía que ver mucho esto con los dioses, que él hablaba, es que sé, no, es que sé, es que Tori, Odín, y no sé qué. Es que era la conexión entre estos dos tipos de sueños, ¿no? Este hombre, o sea, como alguien tiene contacto con los dioses, sabe lo que me quieren decir, sabe interpretar lo que me quieren decir. Exacto. Entonces, se me hace así como que súper interesante pensarlo como desde... A pesar de que no se sabe que... Cómo se puede interpretar el sueño, ya sé que haya... Ya sabíamos que había algo ahí importante y se hace un intento por interpretar. Obviamente, pensando en... O sea, teniendo ese tipo de... De mentalidad de la época, pues obviamente lo adjudicas a dioses, ¿no? O sea, no nos podíamos explicar por qué llovía, pues hay un dios de la lluvia. O sea, no nos podíamos explicar N cantidad de cosas al grado que hasta los dioses interfieren dentro de ti que serían el sueño, ¿no? O sea, no sé. Eso a mí se me hace como que bien importante y a pesar de que Freud te va a decir, oye, no encontré una literatura así como que exacta de cómo interpretar los sueños porque no sé quién en no sé dónde va a decir esto y no sé quién en otro lado te va a decir esto otro y a veces ni siquiera hay una relación directa que creo que de eso se trata todo este primer capítulo. Para mí lo remarcable es, no importa qué cultura sea, los sueños tienen una importancia y hay que averiguar cuál es esa importancia. Y sigue dando un peso grande, o sea... No era cualquier cosa la conexión con los dioses, era como un peso bastante, bastante importante. Y ahí me remito otra vez a esta serie de Vikings porque me acuerdo mucho de Bjorn, uno de los... Bjorn... Iron... Iron Arm, ¿no? Iron Arm, que el oráculo le decía de repente, no, es que tú vas a marcar el mundo, vas a... como que ganar muchas guerras y esto y lo otro. Y a lo mejor ponle tú que la interpretación es incorrecta en el sentido freudiano, ¿no? Pero cómo había tanta confianza en el oráculo y en el sueño que entonces yo lo tengo que hacer realidad. La influencia, ¿no? Ajá, o sea, cómo los sueños a pesar de... pues tienen este peso de, no, es que ya mi destino, o sea, era este y de alguna manera, ahorita le podríamos llamar programación neurolingüística, ¿no? O sea, tengo que hacer realidad todo esto. Pero... O sea, ya tenía ese peso del sueño. O sea, si ya me lo interpretaron que tengo que hacer algo, si el camino no se me pone para hacerlo, yo tengo que hacer el camino para hacerlo, ¿sabes? Sí, está curioso, claro. Claro, claro, como dices, neurolingüística, como le dirían hoy en día, ¿no? Todos los días repetirte, hey, ese sueño, gané la guerra, voy a ganar la guerra, voy a por plan, voy a por plan. Obviamente, pues, esto lo cuentan los que ganaron, ¿no? Igual los que perdieron pudieron haber soñado algo muy similar y les pudieron haber dicho que iban a ganar la guerra también. Pero como perdieron, no sabemos, ¿no? Y por eso la distinción de los dos tipos de sueños, ¿no? Ajá, exacto. Y se podría decir, no, ¿sabes qué? Tu sueño fue para distraerte, no viste las señales adecuadas, esto y lo otro, pero ya se le da un peso así como que... El sueño no es poca cosa, ¿eh? O sea, el sueño... Hay algo ahí. Hay algo interesante. Pero bueno, ya me fui mucho yo, no sé qué me... No, 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 de hecho, ese es el primer capítulo totalmente, ¿no? Creo que no tenía otro apunte más de eso. Bueno, sí, decía de las escuelas filosóficas que le daban el origen divino a los sueños. Pero sí deja muy claro, como dices, ¿no? O sea, pues, no... Esto es una teoría y no se sabe si son divinos o si se pueden leer. O sea, como que sí lo deja claro en alguna parte de su tema. Algo que se me hizo bien interesante y te lo voy a leer textual, porque creo que esto es pie para poder seguir. Dice, la concepción precientífica de los antiguos sobre los sueños se hallaba seguramente de completo acuerdo con su total concepción del universo. O sea, como construyó en el universo, pero como es en la interpretación. en la que acostumbraban a proyectar como realidad en el mundo exterior aquello que solo dentro de la vida anímica la poseía. O sea, primero tengo que poseerlo en mi vida anímica. Si no, no lo puedo soñar. Ah, sí, sí. Tiene que estar fuera, se tiene que concebir primero para que yo no pueda llegar a soñar. No puedo soñar algo nuevo de la nada. O sea, primero tiene que estar dentro, tiene que estar, ya poniéndolo en palabras modernas, tiene que estar primero en mi conciencia de alguna manera, ¿no? Tiene que estar en mi psique. No es como que de la nada, pum, algo se soñó. Todo lo que se soñó es que ya existía adentro. ¿Qué tan adentro? O qué es otra cosa, ¿no? Pero ya llegaremos. Eso ya llegaremos. Tenemos muchas páginas para llegar a eso. Pero esto sí se me hizo bien importante porque luego lo repite con otras palabras o lo que quieras. Pero en la relación con el sueño, relación del sueño con la vida despierta y también en el punto B, va repitiendo esta parte. O sea, por eso se me dice que es un muy buen punto de partida. No puedo soñar con algo que primero yo no posea adentro. Oye, ahí me surge una duda. Tú seguramente ya la has respondido en algún momento. ¿Cómo, qué sueñan o cómo sueñan entonces los ciegos? Fíjate que no te puedo dar una respuesta porque nunca he sido ciego. Entonces, no sé. Pero lo importante no son las imágenes. Sensaciones. O sea, de alguna forma conciben el mundo. Sensaciones. De esa misma forma sueña. Imaginación. O sea, como concibes el mundo es como vas a soñar. Y se me hace bien curioso. ¿Por qué? Cuando existía solamente la televisión a color la gente soñaba blanco. Digo, cuando solo existía la televisión en blanco y negro la gente, se dice que las personas no sé cuántos estudios haya para ver tan certero esto pero sí se toma como una verdad casi absoluta de que la gente soñaba blanco y negro en ese entonces. O al menos la gran mayoría de las personas soñaba a blanco y negro. Ay, qué padre. Cuando se empezó a hacer la televisión a color es cuando se hicieron los sueños a color. Me atrevo a decir que el fenómeno es al revés. O sea, que es en blanco y negro y no a color. Porque yo me imagino que antes de que existiera la televisión la gente soñaba a color. Quiero pensar por cómo veían la realidad. Pero, quién sabe, o sea, se dice que se empezó a soñar a color cuando hubo televisión a color. Esa influencia de estar viendo algo en blanco y negro. Pero yo creo que sí tiene que ver con esta influencia de que todo lo que estoy visualizando en un aparato está en blanco y negro entonces aquí se va a visualizar así, ¿no? Y, ah, mire, también se puede a color. Cambio de chip, se puede a color. Sí, eso ya, no, es que sí está bien curioso. Sí está bien curioso. Me lo intento explicar según yo también en el capítulo A y B precisamente eso, no, esa idea de que se agarra de fuera, se almacena aquí dentro, se va yendo por capas y capas hacia abajo y el sueño va agarrando salpicado. Pero sí, pero básicamente el punto que quería llegar es soñamos con los, este, este, recursos que tenemos. No, o sea, yo no creo que un sordo va a soñar con sonidos. Sin embargo, tú sí sueñas con sonidos. Estás soñando y puedes tener una conversación. No le estás leyendo los labios. Sí, no, Ander. Un ciego a lo mejor no va a soñar con imágenes. No, claro, es que es... Va a soñar con su percepción del mundo. Si no existe la visión en su mundo, pues a lo mejor no va a haber una imagen tal cual. O una imagen como yo la percibo que es imagen. Pero él va a tener su propia forma de interpretarlo. ¿Por qué? Porque mi realidad influye el sueño y viceversa. Está curioso, sí, ¿no? Está bien heavy. Está bien heavy. O sea, qué chido que alguien se paró a pensar en esas cosas porque no, o sea, a lo mejor los da por sentado la gente, pero está curioso. A mí me da risa porque yo todavía conozco personas hoy en día que si sueñan una pesadilla es un presagio. Algo, vamos a observar. Si sueño con cosas buenas igual es un presagio. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. O sea, lo ven como ciertas misiones, ¿no? Alguna vez me tocó escuchar una historia de que es que yo soñé que mi hija se iba a ir de casa, se iba a escapar. Este, y resulta que ya se había escapado. Y sí, se escapó. Y no, es que yo ya sabía, espérate, o sea, ya se había escapado antes y viste las mismas señales pero no las quisiste ver. Y ahora te enseñó el sueño y no, es que Dios me está hablando. Es cierto, la Virgen no te habla. Tú lo viste y quisiste hacerte omisos. Yo también había escuchado alguna vez varios de estos así, no, si sueñas que se te rompen los dientes, alguien de tu familia acercándolo va a morir y es como, yo, yo, yo. Hay guías en internet de eso, de que si sueñas con popó significa que te va a llegar dinero, si sueñas con cucarachas significa que tiene que ver eso, tiene que ver más con lo simbólico de cada quien, ¿no? Lo más grave ahí. Pero no es así como que si sueñas con algo de repente la realidad del otro va a cambiar y te van a dar dinero. pero es analizar simbólicamente qué significa para ti todo esto. ¿Qué le pasa? Les falta más, les falta. Entonces no puede haber una guía de, ay, es igual a B. que sueñas con que mi amigo me traicionó no significa que mi amigo me va a traicionar en la realidad, o sea, ¿qué está simbolizando a mi amigo en ese momento? Yo, hola, hola, ¿qué tal? Yo ahí tengo una duda porque si hay sueños que se repiten, ¿no? Ah, sí. Los individuos, entonces, hay una simbología que voy a llamar una simbología en el inconsciente social, así que la quiero entender, o una simbología social. Ay, ¿qué pasa? Entonces, si hay un sueño que se caracteriza o que se representa de alguna forma para muchos individuos, yo creo que si hay algo así de significado común, ¿no? O sea, sospecho. Depende de qué tan común estemos hablando del significado, o sea. O sea, mucha gente sueña que se muere, ¿no? Por ejemplo, o que se muere un familiar. O sea, ahí hay un significado, hay un significado. Pero que pase según yo ya es muy diferente, ¿no? Porque a lo mejor te meten en el miedo y se pone de moda decir eso que dije yo por ejemplo ahorita de que si se te rompen los dientes te va a morir alguien de tu familia. Si eso se va pasando de boca en boca y la gente se lo va creyendo, muchos lo van a soñar, pero de ahí aquí se muere un familiar de todos los que lo sueñen. Según yo, es la diferenciación. Es que es bien complejo. No es predictivo, pero sí simbólico, que es a lo que me refería. A lo mejor. Hay simbolismos que podrían ser similares entre persona y persona, ¿no? O sea, si tú te juntas con ciertas personas mucho tiempo, pues de alguna manera están conectados, ¿no? Van a tener simbolismos muy similares. O sea, no sé, siempre se me ocurre este ejemplo muy burdo, pero que alguna vez vi en la carrera que nos mencionaban, este, si varias mujeres conviven mucho, 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 pero a un nivel muy personal, sus ciclos menstruales se pueden equilibrar y estar sincronizados. Sincronizados. Siento que va por ahí la cosa, no sé, si convives mucho con alguien, de alguna vez, de alguna forma te estás sincronizando con él y los simbolismos pueden empezar a tener un paralelismo, pero no es así como que una regla certera de que va a pasar, ¿sabes? O sea, como que es una de las posibilidades que puedan pasar. Pero fíjate, ahí te va, perdón que me ponga un poquito así esotérico, esotérico, pero hay una, no voy a llamar que sea teoría, pero sí hay un pensamiento que se ha popularizado donde, por ejemplo, diferentes culturas en diferentes tiempos, en diferentes geografías han tenido y materializado, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Conceptos que son muy semejantes y han estado naristas del mundo diferentes, entonces, hay algo, hay algo que nos conecta y que se materializa. De imágenes, ¿no? Bueno, yo he visto comparativas de esta imagen de como Horus que es mitad hombre mitad pájaro, que no solamente está para los egipcios, sino que hay para diferentes culturas. Exacto, y se materializan, se materializan en una, en una pirámide, ¿no? A lo mejor no se materializan en voy a predecir la muerte de alguien y se va a morir, ¿no? Pero sí se materializan en lo que acabo de decir, en una pirámide, en una fábula, en una narración, etcétera. Ahí la verdad no te podría dar una respuesta porque me rebasa, pero sí me pondría a pensar ¿por qué pirámides? O sea, a lo mejor ¿qué se está observando en la naturaleza para que sean pirámides? O sea, llegando a este mismo ejemplo que nos dice Freud o que ni siquiera hace Freud desde anterior a él, no podemos hacer algo de la nada externo, primero se hizo interno, o sea, primero lo observé en algo, primero saqué la conclusión y después lo hice. La verdad es que no sabría decirte una respuesta tal cual, pero no sé, o sea, tenemos en cuenta que esas civilizaciones estudiaban mucho las estrellas, estudiaban mucho la naturaleza, a lo mejor había algo ahí y pues que todos lo podían observar, ¿no? O sea, independientemente de dónde estés en el mundo, lo podías observar y es como que vamos a materializarlo por algo está ahí. De hecho, me gustaría agregar, ahorita estoy leyendo un libro de un filósofo catalán que él plantea una metodología para estudiar las sociedades cazadoras, recolectoras, horticultoras, etcétera, y está muy interesante su metodología porque él dice que si tienes un análisis antropológico y un análisis semántico, vas a poder llegar a una metáfora central que se repite en todas las sociedades que tengan la misma acción central. Un ejemplo, todas las sociedades cazadoras, recolectoras, su actividad central era cazar y comer lo muerto y por ende todas sus mitologías tenían que ver con el animal muerto y cómo la muerte implicaba algo en sus mitos y es por eso que a pesar de que estuviera del otro lado del mundo una sociedad si era cazadora, recolectora, se repetían ciertos mitos, o sea, tal vez no los nombres, pero sí en que si su acción principal era cazar y comer lo muerto, sus religiones igual tendían a parecerse mucho y la metáfora central era la misma y eso pasa con todas las sociedades preindustriales. Lo que pasa ya ahorita en las industriales es que se rompe esa metodología y ya, pero en las preindustriales sí se repiten esos patrones y yo creo que igual puede ir por ahí que no sea tanta coincidencia de que tanto aquí los mayas como los egipcios hayan hecho pirámides. Uy, qué curioso, qué buena, qué buena. Eso yo nunca lo hubiera pensado, la verdad, eso sí tampoco. ¿Es el de Ernesto Castro? ¿Lo estás leyendo? No, se llama Hacia una espiritualidad laica de María Corby, es un catalán. ¿María Corby? Sí. Ponerlo en la lista de próximos. Sí, brutal. Está en catalán, yo sé catalán, a ver si aprovecho de una vez por todas el idioma y leo algo en original. Sí, claro, les comparto el pdf al ratito, pero sí, en catalán ha estado mejor. Tiene varios libros y su especialidad es en eso, en analizar las mitologías y las religiones y por qué crean eso, ¿no? Y tiene mucho que ver con la antropología y su acción central. Muy interesante, sí, sí lo quiero leer en algún momento. Y de hecho, eso, como que entra ya dentro de un inconsciente colectivo, de alguna manera. Sí. O sea, pero bueno, ¿qué más, Adrián? ¿Qué más? No sé, no sé, es que ya hablamos de los tres capítulos, creo, de los tres incisos. No sé, me gusta que la distinción de lo que van haciendo de lo que hay en la vida despierta y lo que hay en la vida, en el material onírico, o sea, cómo lo empieza a relacionar todo, citando varios autores, ¿no? Pero que llegan a la conclusión de que en el sueño perdemos por completo la memoria con respecto al ordenado contenido de la conciencia despierta y de su funcionamiento normal, o sea, podemos ver cosas que no tienen nada que ver con como nosotros concebimos el mundo, ¿no? O sea, más bien vemos las cosas como las hemos visto, pero quizás haciendo cosas que no concedimos en el mundo real. En este, en estos tres capítulos mencionaron unas cosas que son bien obvias, de hecho, casi todo lo que mencioné es muy obvio, pero que creo que vale la pena decirse para poder seguir el hilo. O sea, por ejemplo, menciona, mientras tú estás en tu vida despierta, tienes, puedes tener cierta conciencia de lo que pasó en tu sueño, en tu actividad onírica, pero al revés no siempre funciona. Ajá. Cuando tú estás soñando, no estás siendo consciente de tu vida despierta. Ahora, eso, yo sé que es bien obvio, o sea, todos nos damos cuenta cuando dormimos, pero ¿por qué no lo vimos? ¿Por qué no lo pensamos? Me gusta que te vaya diciendo todos los que lo fueron pensando, así, oigan, no lo digo yo, lo dicen estas diez personas, ¿no? Y fueron afirando la idea conforme los años. Ahora, esta, la interpretación de los sueños es el primer libro importante de Freud. Me llama mucho la atención que todavía no está usando la palabra inconsciente. No lo he usado consciente. Está diciendo, este, onírico y vida despierta, algo así. Sí menciono un par de veces. O esta conciencia despierta. Ajá, sí, algo así, porque sí, yo lo le dije, ajá, empiezan las pinceladas. Sin embargo, a lo mejor no recuerdo exactamente, bueno, sí, ya existía el término inconsciente, ya lo usaba Freud, pero todavía no le daba ese poder que le daba posteriormente a 1900, pero ya te está diciendo, oye, hay una doble conciencia. Hay una conciencia cuando estás despierto, pero cuando estás dormido no lo está. yo creo que sí ya iba por ahí el hombre, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ah, vale, 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 pensé que no, pero sí, yo sí creo que ya todo esto lo empezó escribiendo diciendo, ahí les va la intro de la intro de las conferencias introductorias al psicoanálisis. Cabe mencionar que las conferencias introductorias al psicoanálisis fue el último que hizo. Sí, ¿ah, ¿neta? Sí. Ah, no, no, o sea, que soltó el sí mi cabeza sin querer. No, si lo piensas tienes mucho sentido, o sea, primero fue creando todo. Lo dominó. Lo dominó y después, oye, ¿cómo te doy la introducción? O sea, ¿cómo te introduzco en esto? Con los sueños. Entonces, o sea, todo lo que veamos o hemos visto de introducción al psicoanálisis, este, este, le voy ligado aquí. Todo, todo esto, eso es lo último, o sea. A mí hay una frase que me gustó mucho, de hecho, que creo que sí la relación con el psicoanálisis, que es que en mayor o en menor grado el contenido de los sueños queda siempre determinado por la personalidad del individuo y por los sucesos y enseñanzas de su pasado individual. Así de. Completamente. Cada quien va a venir con un mundo, o sea, como que aquí también lo va a determinar, así que cada quien viene con un mundo y solo tú vas a entender de dónde viene esto y yo si me lo cuentas. Y esa es la importancia de no creer o no tener estas, este, interpretaciones de internet sacadas de la manga de es que si soñaste con que se te caían los dientes se va a morir alguien porque cada quien tiene su mundo. O sea, obviamente si tú tienes muy internalizado eso, puede ser verdad y no verdad en el sentido de que como lo soñaste se murió, a lo mejor ya se estaba muriendo, lo soñaste y a los días se murió, ¿sabes? O sea, ya lo veías muy enfermo, o sea, tenía un cáncer, algo, tenía una enfermedad terminal, soñaste que se le caían los dientes y a los días murió. Bueno, también el doctor ya te había dicho, oye, le doy máximo dos meses de vida, ¿no? O sea. Y es lo que luego recalca un poco más, ¿no? Que dice que las personas normalmente soñan, o él lo dice con sus pasiones, como que muy aferrados a sus pasiones, pero pues sería un poco del estilo, ¿no? A lo mejor si tienes muy aferrado a un miedo, un traumita o algo, pues también lo relacionas mucho con eso tú y por eso es muy individual. Exacto, es bien, bien, bien individual. Híjole, aquí vuelvo otra vez con mis casos particulares, no quieren generalizar nada, pero por ejemplo, Tú lo has dicho, particulares. Ah, sí, 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 sí. Alguna vez soñé que se me caían los dientes, bueno, yo era muy joven, hace más de 24 años, mamás, y entonces, más o menos compañeros de la misma edad y de ahora que estoy más grande, personas más o menos entre 16, 18 años, este, tienen la misma evaluación del mismo sueño de que se le caen los dientes. Ahora, ¿cuál es la interpretación de ello? No lo sabemos en el sentido que no somos analistas, pero sí el significado que uno le da y fíjate que en ese entonces yo le había dado como hipotencia de seguir comiendo, ¿no? O sea, si se me caen los dientes, ya no puedo masticar, si no puedo comer, ¿no? Es una dependencia, fue para mí. Eso fue lo que en algún momento le hice y le pregunté a los otros y más o menos con palabras más, palabras menos, significaba algo muy semejante para ellos, ¿no? O sea, sí, sí vuelvo otra vez a esa significación que, que, bueno, yo no sé mucho de conceptos, pero ahorita le voy a llamar de lo social, ¿no? Que está impregnado en nosotros. Ahí ya se cayó Jesús. Uy, se le quedó sin pila. No, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, pues ahí está, ahí está uno de los casos de que si hay una significación y bueno, no, o lo que dijo hace rato Emilia, ¿no? Eso lo ve a nivel social, las cuestiones antropológicas y hay otra, otra variable que puso en la mesa, entonces, en los individuos pasa algo semejante, ¿no? Ya no a nivel civilización, pero sí, sino a nivel personal. Oye, esas personas que, perdón, esas personas que compartían este mismo sentir, ¿eran cercanas a ti? No, 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 curiosamente no, porque nos conocimos en la escuela, hay otras personas que, pues ya, yo ya estoy grande y, pues, las voy conociendo en la vida y luego hay una, yo la voy a llamar así, una inclinación de las personas y principalmente desconocidos que me cuenten sus penas como no te imaginas, ¿no? Luego está mi esposa y me dice, oye, pues, ¿qué les hace? Pues no sé, yo simplemente me cuenta y así es como, pues como empiezo a conectar con las, con las personas. Así es, mira, creo que Adrián ya también se quedó, ah no, ya he regresado, Adrián. No, aquí estoy, aquí estoy. Sí, pero cabría interesante hacer un ejercicio, ¿no? Recordar un, un sueño entre nosotros, así, a ver, yo soñé tanto, ah, yo también más o menos, que sea común, después de ese sueño, escribir nuestra significación, primero escribir el sueño, escribir la significación que te, que tengamos y después mostrarlas, ¿no? A ver qué tan, qué tanto efecto tiene, o sea, somos de diferentes épocas y diferentes geografías, yo tengo 44 años, Adrián tiene 28, Anelisa tiene 20 y un poquito más, para no decir su edad, este Mileno también es joven, ¿no? Andas por los 30, creo me parece, o más joven, no me acuerdo. 30. Ah, sí, sí, Andas, eres mucho más joven, entonces, ese ejercicio estaría bueno hacerlo, o sea, ya estamos de diferentes características, con diferentes variables, encontrarlo, y ya después dialogarlo, ¿no? Para ver. Encontrar el sueño va a estar curioso, ¿no? Sí, 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 ¿sabes que se vayan acordando? Suéntenlo aquí en Discord. Sí, ese ejercicio estaría bien hacerlo en algún momento, para ver si se puede encontrar algún patrón, ¿no? Yo creo que acabando el marco teórico del libro, podría estar bueno hacer eso, después de aventarnos todas las interpretaciones de Troy, y volver a interpretar el mismo sueño. El mismo sueño, exacto, y sí, sí, porque ya, primero ya tienes un marco estructural, del cual puedes ir tomando y darle esa forma que estamos buscando. Exacto. Principiante, terminas de leer el libro. Principiante 2.0. Ah, sí, es exacto, entonces ya viene una segunda interpretación. Porque ahorita serían bien banales, yo creo, nuestras interpretaciones. No, no, no banales, pero así muy... Tienen un nivel de conciencia diferente. Es muy subjetivo. Se me escuchó un nivel de conciencia diferente, porque para mí la conciencia es abrirla más, ¿no? Cuando profundizas. Tú vas a tener un nivel de conciencia, vamos a tener otro nivel más. Ir borrando las resistencias, entre inconsciente y consciente. Sí, sería muy interesante. Pues si quieren, empezamos con lo del material onírico, que ya más o menos Jesús también soltó la buena cucharada, pero lo más importante que yo creo, bueno, encontré al principio de los párrafos del material onírico y la memoria del sueño, es que lo que decía Jesús, todo lo que tenemos, lo que soñamos es algo que ya tenemos, algo que ya vimos, algo que ya percibimos, algo que ya tenemos. Y eso, o sea, grandes voces dice el proyecto, pues todo el mundo lo sabe. Nada más, lo que a mí me interesa es esa relación, de por qué sale en tu sueño, ¿no? A mí me interesa eso. Según yo, en lo que se enfoca así, básicamente, para desarrollar toda la investigación de la teoría de los sueños, en esa relación entre el material onírico y el sueño, lo que está pasando, lo que te está diciendo, y es que ya lo viviste. Fred determina que durante los años hemos sabido y recordado algo, que durante la vida despierta, ¿sí o no? ¿Dónde está? Si no, eso, existen, ah, bueno, puso un par de ejemplos de esto, de por ejemplo, cómo las personas cuando sueñan, hablan muchísimo mejor algún idioma que aprendieron, ¿no? El inglés, el francés, un idioma extranjero, durante los sueños, lo hablan y lo entienden más fluido, ¿no? O al menos esa es la percepción que tiene en sus sueños. Y eso lo enlazaba al hecho de que siempre recordamos algo que ya aprendimos. Y eso también como que me salta la duda de que, ok, entonces en realidad nunca lo olvidamos, siempre lo recordamos muy bien en alguna parte de nuestra cabeza, solo nuestra memoria no es capaz de traerlo tan fuertemente a la conciencia, pero en los sueños pasa. La reminiscencia de Platón, ¿no? La reminiscencia de Platón. A través de Sócrates. Tengo que leer más Platón. Sí, sí, a través de Sócrates, claro, pero finalmente escrita por Platón, ¿no? Que Sócrates decía, ya todo lo sabemos, nada más hay que recordarlo. Ándale, podría ser, porque si hay que ponen como primer escritor de obras respecto a los nídicos, si es Aristóteles, previo a que, o sea, más bien todos los anteriores sí pensaban que era algo muy divino, entonces a lo mejor sí lo veían así, pero sí lo relacionaban algo con los dioses, y con este conocimiento de que, pues venimos de los dioses, así sabemos todo, ¿no? Ay, no sé si mencionaron el personaje de José el Soñador, el personaje bíblico. No, pero si tienes a alguien algo que aportar de él. A mí me suena algo muy interesante, porque en aquellos días existían los profetas, los profetas eran los que interpretaban los designios de su Dios, de Jehová, para los católicos o judíos, en el viejo testamento hablando, entonces ellos interpretaban, pues sí, pues aquellas señales, ¿no? Pues hoy pasa esto, y debido a que se portan de cierta forma, pues ocurre esto, ¿no? Entonces el profeta era el que, bueno, entre el profeta y otros judíos que eran los sacerdotes, ¿no? Hacían esas revelaciones. De repente, a mí me pasa que voy leyendo a José, y José empieza a soñar, ¿no? Y tiene un sueño que parece ser, si no me falla la memoria, donde él ve un sol y alrededor muchas estrellas, y se lo revela a su padre, y su padre entendió, ¿no? Que es Israel, le dice, oye, sabes que ahora nosotros te vamos a servir a ti, pues como que ahí iba una interpretación de los sueños, fue con el faraón y también interpretaba los sueños, entonces aquí me llama mucho la atención de que si ya existía una figura, que son los sacerdotes y los profetas, que hacían esa transcripción de las señales para dar una interpretación, que José a partir de los sueños la dé, ahí hay una importancia del sueño. Yo creo que es la segunda interpretación que no tiene seriamente de que ver con Dios, es el punto que quiero destacar, o sea, no necesariamente con Dios. Pero seguía siendo algo como místico, ¿no? Por decirlo de cierta manera. ¿Cuál sería la diferencia contra el pensamiento de Aristóteles? O sea, no, es que no, no choca con el pensamiento de Aristóteles, de hecho Aristóteles... Pero a este lo llamas místico y al otro le llamas de otra manera, ¿no? Era divino, pero de hecho era por parte de Macrobio y Artemidoro, que decían que existían estos dos tipos de sueños, el que no te decía nada del futuro y el que sí te decía algo del futuro, y el que te decía algo del futuro es el que lo relacionaban con todo aquello divino. Ah, ok, ya te entendí. Entonces, Jesús, este José entra en ese tipo de sueños. Ajá, ajá, exactamente, pero sí podríamos quitar lo divino y poner, por eso decía algo así más místico. Sí, y había, había una, o sea, la Biblia es un libro rector, ¿no? Que crea moral. Entonces, ahí al darle un lugar al sueño, es que algo hay de importante en los sueños. Sí, yo creo que ahí se podían aprovechar, ¿sabes? De ese algo importante que la gente no sabía, yo siento un poco ahí en las, en las religiones, ¿no? Y darle un, un sentido más, pues hacia sus beneficios. Por eso, pero, o sea, ahí son como que las primeras, interpretaciones oníricas, bien, eso sí, eso sí, no cabe duda, yo creo que a favor o a, o a menos favor, lo hacían de esa manera. Y desechaban los sueños que no te tenían que decir nada del futuro, algo que no sirven estos. O así yo lo entendí, vaya. Y, y, pero, a ver, si volvemos a lo del material onírico, este, otro ejemplo que pone Freud muy chido de cómo pasa esto de, de la memoria, es que un tal, Dilbuf, Dilbuf, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero tuvo un sueño en el que le pedían que, que cuidara unas lagartijas, y él, en su sueño, de repente sabía que tenía que ponerles una planta que se llamaba XY, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y, pero él lo sabía, él sabía que les tenía que poner esa planta, y de repente empiezan a llegar un montón de lagartijas en el sueño a esa planta, ¿no? Porque les había gustado, y, pero él se sabía perfectamente el nombre de la planta, y ya después como que investigando, porque Dilbuf fue de las personas que estuvo en la investigación de los sueños, le cayó el 20 así de, oye, de chiquito, yo tenía un herbolario en el que tuve que transcribir a mano todos los nombres de un montón de plantas, y ahí está esa planta, aquí está el herbolario, y aquí está esta planta, y es con la que yo soñé, y sé que es buena para las lagartijas, y además había, o sea, las lagartijas también las relacionaba con algo de su sueño por una profesión o algo así que había visto, y veía un montón de lagartijas yendo hacia las plantas, y ahí, o sea, son como que los primeros indicios de gente que ya daba una interpretación un poco más en cuanto a lo que está soñando viene de lo que ya viste, y se está entremezclando para decir algo o interpretar algo que todavía no dicen qué onda, pero es como todo viene de fuera y aquí dentro se mezcla y los sueños, como que con estos ejemplos lo dejan ya así como que muy clara la base de para dónde va, según yo, no sé ustedes que interpretan ahí de los ejemplos, Elisa, si tienes tu interpretación de los sueños, estos que expone, o les sigo. Sí, pues bueno, es que me impresionó, o sea, a mí me impresionó porque yo no sabía que, ya se había observado que todo lo que soñamos viene de algo que ya vivimos, y lo que se me hizo más interesante toda la lectura fue ver que tenemos, o sea, en los sueños muchas cosas que pensamos que olvidamos que fue lo más equis para nosotros, como que en el sueño regresa, y para mí fue así de, wow, o sea, yo sí he soñado a veces cosas que digo, no, quién sabe de dónde saqué todo eso, pero, pero pudiera ser que ya así como que haciendo, no sé, tratando de hacer memoria, regresar a los lugares donde estuve, probablemente me doy cuenta, oh, no era tan nuevo, o sea, era una cosa equis que vi pasar, ¿no? Y pues también eso, no, no sé, o sea, como que ya en vez de estar viendo hasta la interpretación del propio sueño, como que me quedé viendo el sueño, o sea, con toda esta información, y sé que todavía falta que lo leamos más, o sea, todo lo que va a estar desarrollando más adelante, como que ahora vi el sueño como una herramienta, ¿no? Una herramienta para recordar, una herramienta tal vez para recordar episodios que hasta bloqueaste en algún momento, porque fueron muy traumáticos, y tal vez ahí te puedas explicar algo más adelante, pero no sé, no sé si la gente... Supo que ya sean otras cosas. Los traumas no sé si entran aquí. Ajá, sí, no, no, no lo sé, pero, bueno. Ahorita lo que supones, ¿no? Sí, no, yo por lo que... Sí, sí, o sea, yo así como que me empecé a debrayar así de, órale, o sea, ahora usar el sueño como herramienta para recordar cosas que no recuerdas, no sé. Y no sé si eso también vaya un poco ligado con la hipnosis que algunos, bueno, no que vaya ligado, pero que el sueño esté dando las pistas de que, o sea, muchas cosas que pensamos que olvidamos, realmente no lo olvidamos, o sea, que todo lo que nos pasa sí deja algún tipo de huella. Sí, yo creo que el libro sí tiene que ver... O sea, que el sueño está dándole evidencia de eso. Sí, con la técnica de la hipnosis, yo creo que sí lo relacionó Freud, dijo, ah, pues ya he visto mucho la hipnosis, ¿cómo puedo plantear todo esto? Siento que por ahí sí le agarró, por eso hizo este libro. Al descuento, algo es que no va tan... O sea, va relacionado con Freud, con el psicoanálisis, y por eso estoy trayendo este punto, porque lo estoy relacionando con eso. O sea, me acuerdo mucho que un profe que era filósofo, que nos dio ética en la preparatoria, estaba hablando acerca de, no, que psicoanálisis, que bla, ¿no? Que mucha gente también ha sanado gracias a ese tipo de terapias, y bla, y luego de ahí ya se fue a la parte de la hipnosis, y recuerdo que contó de un... Bueno, una historia que sí es real, de un cuate que se estaba quedando ciego, y se estaba quedando ciego, y entonces, pues, no sé si es un terapeuta, o alguien que lo hipnotizó, así, déjenme esa chamba, vamos a ver si le podemos recuperar la visión, y real, o sea, así de que lo hipnotizaron, el cuate hace en hipnosis, recuerda, algo de muy, muy chiquito, o sea, él estaba en cuna, y resulta que está viendo una imagen muy violenta entre su mamá y su papá, y para él es súper traumático, pero realmente, no es eso, o sea, los cuates estaban teniendo sexo, pero bueno, también quién sabe qué tipo de sexo, ¿verdad? Tal vez estaban siendo algo violentos, pero a él le traumó tanto, y como que su cuerpo lo pasó, no quiero ver, o sea, fue un no quiero ver, y el hecho de destapar esa memoria, fue como, el tipo ya le regresó la visión después de esa terapia, o sea, después de su hipnosis, después de traer, ajá, entonces, ¿sabes? O sea, por eso estaba yo así de, oh, qué loco, O sea, lo que podríamos estar guardando muy, muy atrás, que ni tenemos idea en el inconsciente, pues por eso estaba yo debrayándome en que, ah, o sea, el sueño como que trae a la memoria cosas que, que, que para nosotros pasaron como de manera consciente, pero se quedó ahí almacenado, entonces dije, ah, entonces los sueños pudieran servir para traer cositas para alguna terapia, o cosas así, la verdad no sé, o sea, no sé, falta que lea más, pero me estaba yo preguntando así como de, oh, el sueño como una herramienta, ¿no? Pero. Yo creo que sí, estaría bueno que Jesús nos cuente si alguna vez ha aplicado hipnosis, o sea, que no nos cuente la historia, pero que nos diga si conoce la técnica, algo, algo ahí, algo nos puede contar seguro. Sí. Pues está curioso eso que comentas, o sea, curar una ceguera que no fue provocada por un factor externo, está, está curioso, ¿no? Incluso, pues, ¿quién sabe? Pues, no sé, hay que preguntarle a Jesús. Ya me estoy desbrayando como tú. Sí. Pero, Miran, adelante. Hola, no sé si me escucho, ¿me escucho? Sí. ¿Qué tratan? Bueno, yo la verdad no leí nada, pero bueno, al final el tema de los sueños siempre me ha llamado la atención, y algo que yo como que me puse a tripear con el tema es, los sueños se habla que es como una manifestación del subconsciente, ¿no? Emociones, sentimientos, cosas que de alguna forma están reprimidas, ¿no? Y me empecé como a tripear en esta parte de que vivimos reprimidos porque nos lo han enseñado, ¿no? No es como que sea nuestro estado natural. Entonces, ¿cómo soñaríamos si no existiera esa represión? ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? A ver, y... Sí tiene sentido. O sea, ¿tiene sentido pensarlo? No sé si puedo concebirlo en mi imaginación, ¿cómo sería? Porque, pues, si no tuviéramos todas estas morales aplicadas, ¿no? La ética, y todo el asunto como lo tenemos hoy, pues, ¿quién sabe qué consideraríamos bueno? ¿Quién sabe qué soñaríamos? ¿Estaría muy loco? ¿O soñaríamos? ¿Qué tan limitado? Yo creo que soñar, sí, porque en algún momento sí lo describen como una... O sea, porque de que hay algo en el inconsciente, hay algo en el inconsciente, y eso no es creación de la... ¿Cómo decirlo? De este control que nos han aplicado de cierta manera. El inconsciente, si es, por lo menos como lo expone Freud, si es algo que está ahí, es parte del ser humano, y va a ser así durante los años y los años. Así lo expone él en su libro de leyó y el yo. Es como el esquema de la psique, así funciona. Entonces, si hay un inconsciente, yo creo que sí siempre se va a soñar, porque es una de las formas que tiene el inconsciente de poder liberar un poco de esa presión. Porque, como lo exponía algún día Jesús, es como una presa, el inconsciente, en la que siempre está lloviendo. Porque siempre estás percibiendo cosas del mundo exterior, pero no todo te sirve, no todo lo necesitas tener consciente en el momento, entonces se va guardando y se va guardando por capas. Entonces, es como una presa que siempre le está lloviendo, y necesita liberarse de varias maneras. Entonces, ya lo hace a través de tics, lo hace a través de... ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. Siempre errores en el habla, errores escribiendo, o en los sueños. Ahí son esas tres maneras de las que más busca desalojar un poco la presión en el subconsciente. Yo creo que sí soñaríamos, pero seguramente soñaríamos muy distinto como lo hacemos hoy en día. Fíjate que aquí quiero aportar a la idea que puso la Irán, donde yo he observado, mi hija, la del medio, tiene 2.5 años, y luego probablemente me acuesto más tarde que ella y pues la dejo dormida. O cuando vamos antes de despertar, vemos que sonríe. Entonces, te estás durmiendo y sonríe, y de repente hace algunas expresiones o habla, ¿no? Yo supongo que estás soñando. Entonces, en ese momento, pues no hay tantas represiones. Hay algunas, no voy a decir que no, pero si eso es así, entonces yo creo que hay una etapa donde soñamos sin todas esas cargas sociales ni psicológicas. Entonces soñaríamos bonito. No lo sé, porque yo he visto a ella. A veces se desperta llorando también, ¿no? Las pesadillas están presentes. Yo siento que quizás no soñaríamos tan rebuscados, como que sería más claro todo, porque si algo que expone es que sí está muy rebuscado ya el significado en el sueño, como que sí intenta enmarañarlo todo para que no se vea feo moralmente por el super yo. Pero yo creo que sí un niño ha de soñar cosas más claras, más nítidas, más real. Tal vez podríamos lograr una comunicación más clara como entre nuestro subconsciente y nuestro consciente, ¿no? O sea, sin tanta represión por medio de los sueños lograríamos una mejor comunicación, con nosotros mismos, probablemente. Más directa, sí, más directa. Porque yo lo veo como una triangulación, así, entre el ello, el super yo y el yo. Entonces, yo veo que el super yo es lo que se crea según las sociedades, bueno, también los padres y toda la imposición moral que existe en el mundo. Entonces, pues sería una conexión más directa entre el ello y el yo, que es cuando eres un niño, cuando eres un bebé y quieres hacer del baño, te haces del baño, no lo piensas, no lo dudas, no le preguntas a nadie. Sería como que más así, yo creo, más directo, más sin cadenas. Oye, fíjate, no sé si lo has comentado con este Jesús, pero por ejemplo, cuando algunas personas hacen sus ritos o sus sanaciones a través de ciertas lianas, para no andar ahí, sí me sabes a dónde. Sí, sí, por lo tanto. Ajá, este, yo ahí me surge qué diferencia entre cuando estamos en esa sanación y soñando. O sea, porque... Dice que sí es muy similar eso. Es que es exacto, es muy semejante, o sea, es equivalente. No puedo decir que sea un igual, pero sí es equivalente. Tendría que investigar eso. Es algo muy interesante porque sí es un estado de la conciencia que se puede hacer despierto, entonces es algo muy padre estar siempre soñando. Sí, la cosa aquí es que, según yo, como lo expone Freud, eventual, es que si llega del inconsciente al consciente, sino una especie de disfraz, es donde tú puedes tener problemas. Puedes llegar a tener algún tipo de brote. Es que no sé si brote porque yo todavía no he entrado a esas cosas con Jesús y a esos campos, pero sí sé que puede haber un choque algo brusco en tu cabeza si llega del inconsciente al consciente. Sí, y por eso en los sueños los disfraza, disfraza lo que está aquí y quiere salir, lo pone de cierta manera bonito o incomprensible para nuestra realidad concebible en la vida anímica, que es lo que decía aquí, en la vida despierta. Se te lo pone de cierta manera que no lo vas a entender porque si no te puede causar cierto daño o cierto algo, algo pasa. Habría que preguntarle a Jesús que no quiero decir daño porque no estoy seguro, pero a ver si me fue el punto de lo que iba con eso. Sí, no, no pasa nada. Fíjate, en el día cero, para mí hoy es el día cero de estar abordando estos temas de Freud y me atrevo a decirlo porque obviamente hablo desde mi ignorancia lo que yo concibo acerca del sueño que quizás una de nuestras funciones es romper esas barreras y traer lo que está en el fondo hacia lo consciente. Pero es que no. Bueno, por eso te digo, ahorita hablo desde mi ignorancia, a través de la lectura vamos a corroborar la hipótesis que te acabo de mencionar. Yo creo que más bien es intentar pescar lo que necesitas porque si sacas así todo el... Bueno, no es sacar todo, ¿no? Porque... No hay como que ver por dónde es la matriz, sino si hay aquellas cosas vamos a llamar que tienen relevancia, te lo voy a poner porque no sé si es la palabra indicada, que sí hay que sacarlas de alguna forma, ¿no? Que están presentes y que están tocando la puerta. Imagínate que son monstruos debajo de ese ático que tiene una puerta y están pegando fuerte pues para poder salir. Entonces, esas son las que hay que aprender a salir y parte de las interpretaciones de esos sueños, de darle esa significación tienen que ver con ello. Esa es mi hipótesis día cero hablando desde mi ignorancia, ¿no? Desde lo común y la intuición. No, yo creo que está bastante acertado, sí, por eso Jesús recalcaba la importancia de que el psicoanalista escucha y de repente hace una pregunta y te va dirigiendo, ¿no? Porque él sabe que estás caminando entre demonios pero pues quieres ir a por el demonio específico, ¿no? Por seguir con ese ejemplo. O sea, yo sí, sí creo que están ahí pero más bien creo que si es un sitio al que puedes entrar de cierta manera, no están tanto como que queriendo salir, están ahí tranquilos. Nada más si los empiezas a como un panal de abejas, si le pegas se va a sacudir. Pero no están tan tranquilos porque el ejemplo que puso Elisa es algo psicosomático, ¿no? O sea, ya venía... Pero a eso le pegaron, ahí es como le pegaron al panal. Sí, no están tan tranquilos los demonios, ¿no? Le pegaron al panal, los movieron de sitio y hasta que no los volvieron a poner en su lugar, que es la... Según yo, más bien el trabajo del psicoanalista, ¿no? Orientarte a cómo tienes que hacerlo para dejarlo todo en su lugar y que funcione correctamente. Por eso la importancia de preguntar bien y por eso te decía, Freud, en las introducciones al psicoanálisis, así, oigan, esto es un sitio que no les puedo enseñar, no pueden ver una terapia, no pueden ver nada y es algo que no depende de mí, depende del paciente. Lo dejaba muy claro ahí en esas... Sí, en la sesión pasada, creo, no lo comentamos. Justo lo que hablamos en la sesión pasada, sí, oye, pues, esto es algo que depende de ustedes y creo que en los sueños es una forma de poder hacerlo quizás más simple y por eso hacían la hipnosis, usaban mucho la hipnosis al principio del psicoanálisis. Después, no sé por qué, ya lo leeremos, me imagino, hubo cierta discrepancia con esa técnica, pero yo creo que por eso se usaba mucho al principio y por eso Freud hizo la interpretación de los sueños como introducción a toda su teoría del psicoanálisis posterior. No sé ustedes cómo lo vean. En mi cabeza tiene sentido. Aparte, el hipnosis no ha muerto. Milton Erickson, pues prácticamente murió hace un par de décadas. ¿De la hipnosis, dijiste? Milton Erickson, sí, la hipnosis. Y después de él, pues ya sus descendientes, no recuerdo bien si es su hija, le ha dado seguimiento a la escuela de Milton Erickson, ericksoniana. Digo Milton porque hay otro Erickson que también es importante en la psicología y la hipnosis sigue siendo importante dentro de su... Del hábito. Ajá. Sí, sí, sí. Yo ahí es que no sé, tendría que leer más porque sí sé que Freud en algún momento, y lo decían en la biografía que leí de él, decía que se aleja de la hipnosis, pero no sé si tanto porque no le funcionaba o porque más bien nunca dominó la técnica y la dominaba Brewer, que fue el que medio le enseñó previamente. Yo había entendido que como que no aplicó bien. Como que no funcionó según yo, ¿no? Y que también hay una señora que dejaron medio mal, ¿no? De que no le estaban aplicando bien. Sí, la primera histérica. Venía por un problema y salió peor, ¿no? Sí, le intentaron tratar y se ve que algo no salió bien en la hipnosis y salió un poquito. Pues no se curó, vaya. No sé si salió peor o no. No se curó. Y por eso se alejó Freud de la hipnosis. Por eso digo, hubo ciertas discrepancias, pero sí, hoy en día hay gente que la sigue usando seguramente tenga sus beneficios o sus aportes. No sé, se me hace una forma muy directa de llegar como que al inconsciente, pero no cualquiera sabe aplicar la técnica. Entiendo eso, ¿no? Y que por eso Freud decidió como optar por un método aunque fuera más largo, pero más seguro. O sea, no... No sé, el hipnosis... Creo que va un poco por lo que decía Adrián, ¿no? De no mover tanto los demonios. Porque yo he escuchado, por ejemplo, que las terapias de hipnosis se utilizan para cosas como más específicas como dejar de fumar o algún tipo de situaciones así como muy específicas. Entonces, tal vez por ahí va la cosa, ¿no? Como irte a algo más superficial porque ya si te vas así a moverle todo, pues ya es donde empieza a ponerse más peligroso. A lo mejor necesitas que el paciente ande más consciente y no tan dormido en esos momentos. No sé, ahí estaría bueno que Chuy nos... Jesús nos diga un poco si tiene experiencia con eso porque seguro algo ha oído o en algún sitio ha estado. Alguien ha dormido. Sí, obvio. Y a mí lo que... No sé, por ejemplo, las creencias no sé dónde caben, en el consciente o en el inconsciente. ¿Las creencias? Las creencias. Yo creo que en el consciente. ¿Sí? Es que yo siento que... están en el sub... En el... En el... Pre-consciente. Ajá, siento que es una cosa que sabes y está ahí latente pero se olvida de repente y te acuerdas. Así, cuando vas a robar algo te acuerdas de que Dios te está viendo, ¿no? Así, y te vas. O sea, sí es algo consciente pero no está en el inconsciente ni en el consciente. Está en el pre-consciente que eso lo veremos después. Ya. Y hablando del consciente, ¿qué pasa? Han escuchado hablar de los sueños lúcidos. ¿Qué pasa? sí. Yo nunca tenía uno pero sí tengo la... el deseo de tenerlo. ¿Sueños lúcidos? Yo tengo amigos que les pasa eso y hacen lo que quieren con el sueño. Y según hay técnicas para... para desarrollar esa habilidad. Ajá. Eso se me hace muy loco. Eso está muy loco. Eso... Hay cosas muy locales. Eso choca con toda la teoría. Yo leí a Castaneda y en parte de... no me acuerdo cuál era de sus libros. Mencionaba algo acerca de cómo inducir los sueños lúcidos pero nunca me ha funcionado, ¿no? Entonces, a lo mejor necesita algo más... más este... más funcional. Es el de Don Juan, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Las enseñanzas de Don Juan pero tiene varios, ¿no? Entonces, no recuerdo dónde Don Juan está enseñando a Castaneda cómo inducir los sueños lúcidos. O sea, a mí me pareció algo muy interesante vivirlo. Es muy chido eso. Sí, son los intentos. alienas. Pero sí, pues, como que entiendo que puedes manipular tus sueños, o sea, lo que quieras hacer. Eso es lo padre, ¿no? Sí, y tengo un amigo que estaba aprendiendo y me contaba que era como... Luego hay gente que se junta que sabe de este rollo, se duermen y es como nos vamos a ver en tal lugar y de pronto ya todo se me pareció y estás bien locas, te lo juro. Estaría padre eso, porque ya estás hablando de estar en otra dimensión. Estás hablando de la Matrix. No regresas de ahí, te mueres de hambre. Acá. No, pero es que está padre, estaría hablando de eso, digo. Estaría muy chido, estaría muy chido. A mí sí me encantaría la idea, pero hasta miedo me da, ¿sabes? Hasta miedo me da, la neta. Pensar en esas cosas y es como que ya pensar en que estamos en una, ¿cómo se llama? Una programación constante y cíclica y nada más estamos y vamos a soñar en la Matrix y vamos a hacer otra máquina y luego otra y luego otra. Está muy loco, pero entiendo que hay mucha gente que sí lo vive y va muy relacionado porque bueno, eso me lo contó un amigo de que él no sabía qué era lo que le pasaba, pero cuando se dormía de pronto como que él se podía ver a sí mismo dormido, o sea, como si hubiera algo dentro de su cuerpo que es él mismo que se desprendía de él y de ahí ya viaja y todo eso. Entonces, el punto es que empecé a investigar más y se topa que eso es lo que le llaman un sueño lúcido y donde tú puedes empezar a manipular todo lo que estás viviendo. Yo no lo he vivido, o sea, yo nada más puedo decir de lo que otros me cuentan. Yo no lo he vivido. Yo por lo que sé igual es que como tal, bueno, yo no he escuchado tan el extremo de ser tan consciente, pero lo que sí escuché es que ya estás en el sueño, lo primero que tienes que hacer es una prueba de realidad y para esto, pues puedes hacer desde aventarte desde una ventana y así cosas que no harías y se supone que si no te pasa nada ya tu cerebro capta, ah, estoy soñando y ahí es cuando tú dices haz lo que quieres. Oye, pero está cabrón, ¿no? Porque si no estás soñando. ¿Qué es el problema? No, habría que ser algo como menor regazo como pincarse o tratar de volar o algo así. En el libro de Castaneda que mencionaban, yo recuerdo también muy vagamente que decían algo de ver tus manos, ver tus manos fijamente y pues sí, es un sueño, generalmente te van a sobrar dedos, a mí una vez, la única vez que logré como llegar un poquito a eso, me vi las manos y se empezaron como a alargar los dedos y a mover súper extraño, entonces ahí ya se es consciente que estás en un sueño y de ahí se puso loquísimo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese era un ejercicio que yo sabía de ver tus manos, que es más tranquilo. Tienes razón, yo también recordé eso, sí, lo primero era las manos, sí, sí. Todos véanse las manos ahorita, por favor, así todos. Y de hecho, este, se supone que en alguno de los libros Castaneda se avienta a un barranco, ¿no? Este, obviamente yo entiendo que dentro de un estado lúcido, porque pues si no, obviamente sí iba a morir, ¿no? y sigues narrando su experiencia. Qué loco. Pero crees que, Adrián, ¿crees que se cruce con la teoría de Freud? O sea, porque yo creo que algunas cosas. Al final, el material del sueño sigue siendo algo que ya viste, ¿no? Sí, pero, o sea, ahí es donde entra lo que Freud quería checar en esta teoría, que es como la relación entre lo que ya viste y el por qué se te demuestra como se te muestra. Y él es lo que hace, ¿no? Como que intentar encontrar esas, ese por qué te imaginaste a Adrián con la verruga de tu vecino que ni te habías dado cuenta que tenía una verruga hasta el día siguiente que ya la soñaste en la cara de Adrián. Como por qué. Y él buscaba esa relación. Entonces, creo que sí choca con algunas cosas el hecho de que, pues, esa relación desaparecería en el momento en el que tú te haces consciente de tu sueño. Pero, bueno, si lo ves así, sí, pero también si lo ves ya dentro del sueño lúcido es el por qué estás haciendo lo que estás haciendo de tu sueño, ¿no? Es que yo creo que ahí al ser consciente influenciaría un montón tu persona. No, es que piensas que eres consciente. Estás haciendo algo que no sabes. O sea, ya estando ahí ya es ilimitado. ¿Por qué estás haciendo esas cosas que estás haciendo? Es ilimitado, pero harías las cosas ilimitadas que tú percibes, ¿no? Te pondrías a volar o ser invisible. ¿Y por qué tienes ese tipo de sueños que hay detrás? Pero los sueños van más allá de eso, según yo. los sueños, ahí ya te estás dando un marco de cómo tú percibes la vida despierta, según yo, y cómo te gustaría poder volar y ir contra las leyes de la gravedad que ya conoces. Los sueños, según yo, van más allá. Si la ley de la gravedad ni existe, pasan cosas que no pensarías. Pero al final se sigue determinando por tu subconsciente, ¿no? Porque, por ejemplo, si buscas volar, estás buscando en teoría libertad, ¿no? Por ejemplo. Sí. Al final te vas otra vez a esa parte inconsciente. Exacto, a eso me refería también. Sería una interpretación totalmente distinta, yo creo, de los sueños, ¿sí? Sería intentar, o sea, pero es que ya estarías dando un mensaje, bueno, sí sería inconsciente. Sería inconsciente es inconsciente, eso ya es una locura. por eso, que suena muy interesante. Estaría interesante si Elisa algún día invita a su amigo a compartir su... Ahí va, le voy a decir, a ver si se anima. Primero, una de sus experiencias, la que haya sido más, para él más contable e interesante o la que él considere pueda contar. Y segundo, que este, si puede y quiere y conoce alguna técnica que nos la comparta, ¿no? Dejo el que quiero volar. No, yo sí, yo sí, yo sí. Estaría bien padre, ¿no? Sí, sí estaría, porque eso que me dijiste es que luego se juntan entre amigos, se duerman y nos vemos allá. Sí, está bien. Está muy bien. No sé si eso exista, pero sí sería muy interesante, por lo menos, el primer paso, tener los sueños lúcidos, el segundo paso, hacer el ejercicio personal y ya llegar a un tercer paso, pues ya hacer eso, ¿no? No, fíjate, no, me estás poniendo unas cosas en la imaginación. Así de armar la peda. Porque no hay muchas cosas. En el incendio con Jesús ahí. Yo me quedé pensando que se puedan conectar los sueños, algo así. Sí, es lo que decían. Vamos a ver, digo, no pasa nada. Habría que experimentarlo, sería muy genial, así, hay una serie, o sea, que me acuerdo que estaba más chico que se llamaba, no sé, como, el dragón occidental y en una parte, como que una pareja, el protagonista y la chica, se veían en los sueños por un amuleto, así. Y yo, de ese momento, sería muy bacán, a pesar de la distancia, poder, no sé, verte con tu pareja o verte con los amigos o con algún familiar y así, sería como lo que estaban comentando ahora, así, y después como que sería muy genial eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la serie? No escuché bien. Se llamaba El dragón occidental, que era como una serie que quedaban en, no sé si en D&D, Channel, no sé, como que se convertía en un dragón rojo y peleaba contra unos malos y habían como hadas y dragones y duendes y etcétera, entonces. Pero no, no sé. Yo me quedé pensando con lo del sueño lúcido, porque creo que, creo que sí no se podría interpretar, o sea, sí chocaría con la teoría porque en sí, por más que tú quieras volar y eso signifique libertad, estás actuando con cierta conciencia, o sea, se perdería la aleatoriedad del inconsciente al momento de disfrazarlas en las cosas que no quiere que veas, tú seguirías actuando sin ver las cosas que él no quiere que veas, entonces no, no habría influencia del, ¿sabes? No, no verías la verruga del panadero en la que nunca te había escuchado. Aquí yo creo que sí conviene aclarar si hay una aleatoriedad como lo acabas de mencionar dentro de, de los temas en el inconsciente, porque yo entiendo es causal, ¿no? Hay una causa. ¿Sabes qué aleatoriedad? Lo que sí afirma Freud en la página 32 es que, y con varias citas, es que la fuente de las imágenes soníricas, al menos la gran mayoría de estas, surgen de todo aquello que ya se ha olvidado de cierta manera o que es de totalmente irrelevancia en cuanto a tus días anteriores al sueño. Y es que, fíjate, ahí está lo interesante. ¿Cómo sabes que no aquello que lo que tú estás haciendo en un sueño onírico no es algo que ya hayas olvidado y lo estés haciendo porque lo has olvidado? Pues que si eres consciente, ya lo estás haciendo consciente que eso es un sueño. Eres consciente en lo inconsciente, ¿no? En lo, en lo... Sería como ser, sería como tu vida despierta, pero con superpoderes. ¿Actuarías conforme a tu vida despierta? No lo sé. Por eso ahí tengo dudas. Volar. Volar que te has dormido. Sí, sí tienes cierto control, pero primero, o sea, yo no sé un sueño lícido, pero lo que yo entendí de la lectura que hice es, estás soñando, apareces en un mundo, ¿no? O sea, ya cuando apareces en un mundo, ya hay detrás una causa de por qué apareciste en ese mundo, ¿no? En el que sea. Después de que apareces en el mundo, te vas a empezar a reconocer y no siempre, siempre va a ser lo mismo. Es decir... Pero si te vas a empezar a reconocer, ahí yo tengo duda. No, no, sí, bueno, el sueño onírico te tienes que reconocer. Ah, en el sueño onírico, vale, vale, en el lúcido dicen. En el sueño lúcido, sí, vale, ahí sí, sí. Sí, te vas a reconocer y después de reconocerte, pues vas a empezar a dirigir o piensas o supones que vas a dirigir. Ah, es que es eso. Pero, 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 ¿qué dice que no? Que dentro del inconsciente algo te está empujando a tomar esa decisión, que es lo que yo estoy cuestionando. Ok. Digo, hay que canalizarlo, ahorita yo no tengo herramientas, son puras especulaciones, ¿no? Sí, pero tiene sentido, pero si no te lo reputo, ¿qué? Entonces, ¿qué hay en nada? No, no, sí, puedes repitarlo, digo, o sea, algo me hace ruido, algo me hace ruido todavía porque siento que sí, en los sueños, estás diciendo, o sea, chasis que ya estoy sesgado por haberle ido mal, ¿a qué? Sí, ya estoy. Chasis mejor me debería callar y dejar esa duda chida así, porque la podemos despejar mejor después. Sí, sí, sí puede ser. Esto de los sueños lúcidos, luego se lo planteamos con Jesús y con Yair, que estén presentes, que seguramente han leído más al respecto y nos puedan despejar mejor la duda. O puedan hacer una duda más. O sea, más grande. Ya abrimos el debate de los sueños. Sí. Lúcidos contra sueños no lúcidos. Sí, sí. Ah, pero aquí hay que invitar al amigo de Liz a ver si quiere. Obvio. A ver si se anima. Sí, porque luego. Va a llegar y yo, oye, tú, con esta experiencia entre muchos. Despacio. ¿Y no les ha pasado que sueñan y que sí pueden controlar algunas cosas? Es que a mí sí me ha pasado. A mí el contrario. Pero bien chiquito. Cuando me hago consciente no controlo cosas. O sea, por ejemplo, cuando intento correr, no puedo correr. no puedo y sufro y siento peso en las piernas. Ha sido horrible. Pero estás consciente de que quieres tomar la decisión de correr, pero no puedes. Pero no puedes. Eso sí, eso sí. Eso qué horrible. Pero estás consciente de que estás soñando o solo estás soñando que estás soñando y no puedes. Cuando me empiezan a pesar las piernas, digo, ok, es un sueño, pero el miedo ahí sigue, ¿sabes? El miedo no se va. A ver que es un sueño o el por qué esté corriendo, ahí sigue esa sensación. Y eso es horrible. Suena como si estuvieras atrapado y no sales de ahí. Sí mismo. Y fíjate que yo también tenía ese tipo de sueños de aquí en México se le llama, se te sube el muerto, ¿no? Ah, ese es otro. A pesar, eso no se supone que es consciente. Es que, es que no lo sé. Es que estás dormido, ¿no? Es que estás dormido, exacto. Según yo, lo que pasa ahí, había leído un poquito, es que estás como, ni dormido, pero tampoco despierto. Es como en ese ínter. La fase real. Porque algunas partes de tu cuerpo sí están despiertas, pero tú, no sé si el cerebro, no sé qué sea, sigue como dormido. Y por eso es que te quieres mover y no puedes. Y a mí se me ha pasado eso y me siente horrible. Sí, exacto. Y fíjate que ese tipo de sensación, en otros sueños también, donde me van a matar, o estoy viviendo una pesadilla, en ese momento, dentro del sueño, me hago consciente de que es un sueño o una pesadilla. Y en ese momento respiro y me despierto. O sea, ya he empezado a dominar esa parte. O sea, sí me puedo salir de una pesadilla para no vivir la angustia, pero a mí me gustaría vivirlo desde el principio. A veces sí lo dejo pasar. A ver qué pasa. Porque hasta tengo la decisión de decir, de decir, ¿sabes qué? En esta ocasión sí quiero que me mate, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo sí he dejado. A ver qué pasa si me mata, ¿no? Y ahí se acaba el sueño y ya después despierto hasta el día siguiente. O sea, es algo chistoso que, digo, no sé, a lo mejor ya son cosas que me estoy inventando después de despertarme y la memoria ahí haga una, una, ¿cómo se llama? Una traducción de lo que viví. Y pues ya le pongo una, la narrativa que te acabo de mencionar. Es una muy chida ese control. Sí, pero nada más me pasa con las pesadillas. Donde puedo decidir. Sí, la otra vez cuando se me subió el muerto dije, bueno, súbete, o sea, sí, dije, vamos a. A ver hasta dónde llega. A ver, a ver. Ajá. Y fíjate lo que sentí fue que giré. Que giré. ¿Girás qué? Sí, sentí. Me dejé llevar. Y gire. Dije, no, ahora, ajá, está muerto de miedo, pues lo que pase, ¿no? O sea, estoy soñando. Dije, no, no puede ir peor más que allá del sueño, ¿no? Que despierto. Ese pensamiento sí lo tengo, el estoy soñando, pero de allá despertarme, no, no puedo. Es difícil. Y yo ya lo controlo. Tengo entendido que para aprender a despertarse, o sea, y me ha funcionado, es que uno aprieta los ojos, lo cierra y lo intenta abrir muy fuerte. Y lo intenta hacer varias veces, y eso me ha funcionado como para despertar. Sí, como que a veces como que me despierto en otro sueño, pero sí termina funcionando. y en referencia. Está loco. Y, o sea, lo había visto en un video, y que, como, cuando pequeño, lo más como, como peligroso, entre comillas, no fue como que me fueran a matar, sino como que, como que un cangrejo o algo, me iba a hacer como cosquilla. Y las cosquillas se sentían muy desagradables, ¿cachai? Entonces, como que yo supuestamente me dejé hacer eso, era muy desagradable, pero como me dejé llevar. Y también con eso, también como que me ha pasado que es, estando cansado, o el sueño con fantasmas. Y a veces como que me he dejado, no sé, que me atrape el fantasma, diciendo que pase, o las sensaciones que tengan que pasar, y generalmente dejan, se van así. Ok. Ahora, a partir de lo que dijo Orlando, y vamos a ver de las estructuras que yo dije, que hablé en un principio. O sea, hay estructuras que se repiten. O sea, yo tengo un mecanismo para despertarme, porque hay ciertas circunstancias del sueño que me, que yo mismo me las reprimo, igual si hay una represión. Y Orlando también dice, es que existe también un mecanismo, del cual yo hago que despierto, ¿no? Entonces, es lo que les decía hace rato. Ahorita, lo quise acentuar, para que vean que si hay cosas comunes, ¿no? Cuando soñamos. O sea, aquí es una. Y él está en Perú, y yo en México, y yo en Chile. Estás en Chile, ¿no? En Perú, Chile. Hola, amor. En Perú, Chile. Bueno, estamos en geografías diferentes, y con años de diferencia. Entonces, esta es una de las situaciones, donde se puede observar que hay un mecanismo que es compartido. Entonces, hay seis mecanismos. Sí, yo creo que eso del control, eso de practicarlo, influye mucho, porque, pues de hecho, de eso no se habla en el libro, pero sí creo que hay formas de, de cierta manera, orientarse a, a controlarte un poco el sueño, como dice Orlando, esto de cerrar y abrir los ojos. Yo creo que eso se relaciona mucho con el ejemplo de Aristóteles, y del estímulo externo dentro del sueño, ¿no? El hecho de que, si te ponen un vaso de agua en, en tu mano mientras duermes, seguramente te vas a hacer pipí, ¿no? Y a que te hagas pipí, lo vas a sentir, y te vas a acabar despertando. Entonces, como que, tanto de fuera para adentro, como de dentro para afuera, yo siento, o sea, si afuera pueden hacer que me me dentro, y por ende despertarme, pues a lo mejor yo dentro puedo cerrar y abrir los ojos de tal manera, que afuera los acabo abriendo. Y esa conexión está muy interesante, muy, muy interesante. Sí, ese mecanismo, yo utilizo la respiración, ¿no? Para poderme despertar. Exacto. Y hago un consciente de mi respiración, y respiro rápido. Estaría muy chido verlos, estaría muy chido verlos así, diez segundos antes de que se despierten. Pero es que, ajá, el problema es que no sabes cuándo sucede. No. Sí, exacto. Más adelante se enfoca un poco en eso, pero de lo que dices es que soñamos en prácticamente la última media hora del sueño. Sí. Todo lo demás no se sueña, se sueña en la última media hora. Sí, pero es que eso es lo padre, o sea, no, pero yo digo cuánto sucede. Ah, claro, no, habría que analizar. Tengo esta pesadilla y me voy a despertar. O sea, no, no lo sé. Es que exacto, ¿cómo puede ser la última media hora si te interrumpen el sueño de golpe y recuerdas un sueño? Sí. Es que eso es, el sueño no se sabe en qué tanto tiempo pasa, el tiempo no existe en los sueños. No, pero fíjate. El sueño se convence en dos segundos. Sí, Adrián, pero vamos a desmenuzar la idea que dijo la Irán, porque tiene razón. O sea, si de repente estás soñando y alguien te interrumpe a medianoche, o sea, yo tengo tres hijas, ¿no? Y papá, y me despierto y me levanto y algo, recuerdo que estás soñando algo. Claro. Eso sí, sí lo expone más adelante en el libro, pero si es de que estás empezando a percibir los estímulos para despertarte, ya se empieza a generar esa mano. Y de hecho, varios autores que mencionen eso de que pasa solamente en la última, no sé si media hora, una hora, hora y media, pero si tienes un sueño normal, sin alteraciones, se supone que pasa así. Y según yo, cuando hay alteraciones externas, es cuando empiezas a soñar. Por eso, si se te empieza a calentar el cuerpo afuera, empiezas a soñar que estás dentro de un mar de lava, y ya te despiertas todo frustrado por el calor. Y ahí es donde entra lo que dice la ira, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que me levanto a esta hora, alguien me lo interrumpe y ya estaba soñando? Y habría que preguntarle qué soñaste, a lo mejor soñaste que te empujaron de un avión, entonces puede ser algo que pasó en una fracción de segundo, y tú tuviste la sensación de que te empujaron de un avión, y de que estuviste cinco minutos en el aire, pero el tiempo es así. Yo aquí, cuando leo, sí descarto el tiempo en todo el momento, porque, pues sí, percibir tiempo en los sueños aquí lo, o sea, más bien aquí quitan esa barrera. Oye, y los sueños lúcidos, si son inducidos, no creo que sean los últimos. No, yo por eso tengo muchas dudas con los sueños lúcidos, y sí me gustaría escuchar un montón al amigo Elisa, y ver qué opina Jesús de la hipnosis y todo ese tema, como que, aterrizar más ese tema, porque sí está, por eso creo que choca con varias cosas de la teoría, pero, también por eso digo que a lo mejor yo ya he leído de más, y no me gustaría irme de la lengua. Sí, ok. A ver si cuándo. Javier Cantu y Beltrán saben de eso. Pues, ahí hay que hacer una charla, ¿no? Al respecto un jueves. Sí. Sí, no podemos retomar este tema ya más libre. Sí, que no tenga que ver con tanto, este, con, desde el punto de vista psicoanalítico, que no haya como otras acciones, ¿no? Así de, de hecho, después de que grabemos, tengo dos puntos que les quiero, comentar, no lo, no me atrevo a hacerlo así, explico, porque, estamos grabando, estamos grabando. Como se lo vayan a tomar. Nada más, nada más quería poner en la mesa un término más, a ver cómo lo entienden. A ver, dale, dale, Los que leyeron, porque yo creo que lo he entendido de una manera, no sé si sí, pero son los sueños hipermésticos. Ay, ya. Ese concepto estuvo bien bizarro. O sea, pero yo entiendo que es eso de que, es de esas cositas que en la vida te hubieras imaginado, que recordabas, te traen a la memoria cositas que jamás, ¿no? O sea, bueno, eso fue lo que entendí, o sea, que eso nos cataloga de esa forma, ¿no? Eso está muy loco, porque sí es como que, o sea, sigue afirmando el tema del pasado, pero se me hizo curioso que lo divide en más de un sueño. Dice, estas cosas no pasan solas, ¿sabes? O sea, tienes el sueño en el que ves, vamos a seguir con la verruga, ¿no? Ves a Adrián con una verruga en su cara y dices, ay, esta verruga me suena, me suena esta verruga, me suena, ya despierto, ¿no? Dices, esta verruga me suena, pero no es de Adrián, no es de Adrián, no es de Adrián, y de repente un día vas por la calle paseando a tu perro y te cruzas a tu vecino, al que has visto dos veces en tu vida desde chiquito, y temía esa verruga. Y según yo, ese es el fenómeno que clausula en los sueños hipermésticos, y está bien bizarro, porque necesita de intervención despierta y dormida para recordar. Siento que también es psicoanálisis, hola. Así diciendo Freud, para allá vamos, para allá vamos, o sea, necesitas parte despierta, parte dormida, para acordarte de ciertas cosas. Y como que esos 20 están chidos. Es que tal vez ahí me hace un poco de sentido, ya como la interpretación que se le da al por qué soñamos, pero actual, ¿no? De, ah, me parece que cuando duermes lo que está haciendo la memoria es como resetearse, quitar todo lo que nos sirve, ¿no? Entonces, de cierta forma digo, bueno, tomando eso, tal vez todas esas cositas que sí observaste en el sueño, tu cerebro está diciendo, bueno, ya lo viste por última vez, adiós. No lo sirve de nada, no lo sé, o sea. Así se plantea, así se plantea, de hecho, también creo que va por ahí. Lo chido es que luego Freud dice, pues no, esa verruga estaba ahí por algo. Trajiste la verruga desde allá al fondo al sueño por esto. O sea, que tiene que tener un sentido, no puede hacer algo aleatorio simplemente. Pues eventualmente lo descifra, o sea, más bien lo pone como que los sueños quieren desvelar deseos ocultos en tu ser. Todo no es aleatorio, es causal, ¿no? Ajá. Y. Causa detrás. Y lo esconde detrás de esos recuerdos. Y una de las fuentes de las que los sueños se traen más material es la infancia, porque es de lo que nadie se acuerda. Entonces, de ahí agarra un montón de recuerdos. Por eso a lo mejor en un sueño tienes algo que te despiertas, y dices, esto lo he visto, esto lo he visto, y hasta que no regresas al pueblo de tu infancia y pasas por aquella esquina y ves aquel ladrillo con esa característica, te acuerdas. Porque sí dicen, y muchos fundamentan que el sueño surge la gran mayoría de los recuerdos que ya no tienen ningún tipo de relevancia en tu actualidad, y por eso parte mucho de los recuerdos de niños. Aparte me llamó la... Ah, perdón. No, no, iba a decir, por eso a veces tengo pesadillas con muñecas de porcelana, en la casita de mi abuela. Ay, son horribles las muñecas, las odio. Tenía una colección entera y de repente me perseguían en mis pesadillas, y ya después dices, ah, bueno, ok. Bueno, ahorita lo que estás diciendo va a ser una propuesta que voy a hacer post-grabación. Va. Ahí les va a gustar la dinámica, van a ver. Ajá, de hecho, de hecho, podemos dejarlo aquí con ese comentario para que la gente se pique. Sí, sí, sí. No sé si alguien más quiere traer algo más a la mesa antes de que dejemos de grabar y empecemos ya con nuestras locuras interesantes. Sí, pues ya ves que llegó, o sea, estuvo mencionando varios autores, pero ya más hacia el final. Mencionaba que alguien había observado de que tal vez las memorias de la infancia era mucho antes de que despertaras, y antes de despertar ya te vienen memorias de cosas muy recientes. Eso me llamó muchísimo la atención. O sea, como de, ¿qué observó este cuate para llegar a esa conclusión, no? Pero ¿cómo fue la conclusión? Otra vez no la entendí bien, creo. O sea, yo entendí que un cuate de estos que ha estado, bueno, que estuvo viendo acerca de los sueños, observó que esas memorias de la infancia, o sea, recuerdos muy, muy del pasado, vienen como que en una etapa del sueño que no está tan cercana a que despiertes. Y que ya acercándose a que te despiertes, te pueden venir ya memorias de, ya sea del día anterior o anteayer, o sea, como, y eso se me hizo súper interesante, pero no sé. Bueno, no me ha pasado tal cual eso, pero. A mí tampoco. ¿No leyeron esa parte? O tal vez me lo inventé. No sé, a mí no me, no me suena, no te adelantaste tantito, estaba así como que chale. Maybe. No, entonces, dejémoslo para después. O sea, me acuerdo que habla de la repetición de, de sucesos, por ejemplo, traumáticos, también, que uno de los amigos de Dufol, Dufol, es que no sé cómo se pronuncia, pero que había tenido un accidente de tráfico traumático, y lo había repetido durante veces en sus sueños, y que eso también era un fenómeno medio extraño, porque en sí no quería decir nada, en sí era como que estaba recordando ese suceso traumático, y creo que era también relacionado con lo que comentabas antes, del bebé y la ceguera. A ver, sí. Ay, voy a buscar esa parte, ya después la comento. Y Calkin cita que tuvo dos sueños, cuyo contenido fue exactamente la reproducción de un suceso del día anterior. Se ponen como que esos dos casos como algo medio raro, así, pues normalmente no pasa algo que está fresco en tu memoria, no suele estar tal cual en tu sueño. Era como que el punto que yo entendía así del final del capítulo, pero sería como que la excepción que afirma la regla, según yo entendí eso. Pero no veo lo que me comentas, aunque tiene... Ay, sí, lo estoy buscando. Ajá. Ajá. Chancy lo dice. Es que citó tantas personas que de repente está cañón, ¿no? Sí. Sí. Sí, de Cholz en su página 34. ¿Quién te guarda en esta página? Este en otra. Sí, pues ya para la siguiente lo vuelvo a comentar. ¿Quién te va? Lo vuelvo a buscar. Va. Pero sí. Las citas, ¿se podrían sacar citas? ¿Cómo se podría poner en la descripción del video como para tener la bibliografía más a la mano? Pero es que las citas son así de párrafos enteros, así de que empieza aquí y acaba aquí la cita. No importa, así como... O sea, no me refiero como la cita en sí, sino como la cita de tal minuto... A tal minuto está en la página tanto y es de tal libro. ¿Caché? Ah, va, va, va. Pero si es que eso lo pongamos así en el video, así de minuto tal, minuto tal, minuto tal. Claro. Como anti-manager lo vamos a hacer. De hecho, Gerardo y Jesús se iban a dedicar a hacer eso. Más que poner en el video en qué minuto se iban a dedicar a hacer los clips de las charlas, de las partes interesantes. Entonces, eso nos puede servir. Sí, pero igual si alguien lo sabe y quiere hacerlo, pues lo podemos platicar, no pasa nada. Ah, está cerrado. Sí, no, no. Sí, sí, sí. A eso me refería. Como de encontrar así la cita y ir escribiéndola así. Sí, 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 exacto. Así como tú dices, ¿no? Que ves en YouTube que ya está en el minuto tal y le pones un título o subtítulo. Claro. Sí, sí. Yo tengo aquí mis apuntes. Pueden servir mucho para eso, porque luego sí le pongo, Fred afirma que página 32. Ah, una de las fuentes. No, 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 no. Soy medio friki a veces. Como yo creo, yo hasta aquí tengo mis apuntaciones, mis apuntaciones del día de hoy. No, está bien tener las cosas ordenadas. O sea, no sé si cómo va a decirlo el friki, que a veces como escuchando a algunas personas o compañeros, me acuerdo, un compañero de la U, ella dice, no, como que la profe me añoña así. Y como, porque como que decía que tuvo muchas citas en su tesis y yo encontré como rara la observación, sobre todo para que estaban estudiando a profe, porque, o sea, el conocimiento y saber todas estas cosas te sirve como para desarmar un argumento en contra o para hacer lo mejor posible de tu proyecto, ya sea como de ser profe o una revolución o lo que tú quieras. En este tipo de lecturas yo creo que está bien, porque muchas veces tienes que citar al autor, porque le cambias una palabra, dos palabras y ya le cambiaste la idea. Yo creo que a mí por eso me gusta luego citar y si la voy a cambiar, me pongo de dónde estoy sacando la idea, no la página, o sea, la original. Claro. Estoy dejando de rayar mis libros. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más al respecto de esta pequeña introducción en cuanto a la relación del sueño con la vida despierta o el material de los sueños? ¿No? Pues entonces... No, solo que ya quiero continuar. Eso sí, eso sí. De hecho, bueno, ahorita, si quieren, les digo cuál era nuestro pensamiento de la siguiente lectura, pero ya después de grabar. Vale. A los que hayan llegado hasta aquí, como todos los lunes, les agradecemos mucho. Qué buena onda que estuvieron aquí, que participaron. Los que nos están viendo y llegaron hasta aquí también, muchísimas gracias por el apoyo de estarnos viendo. Materia Gris, vamos a estar analizando distintas obras de distintos autores respecto a la psicología a lo largo de las semanas por venir. Todos los lunes a las 7, hora Ciudad de México y sin más dilaciones, que tengan una excelente noche. Gracias.